Somos once en el escenario, ¿eh? Pero estamos llenos de inocencia. ¡Venga! ¡Venga! Los hermanos huelan en silencio, junto al lago del jardín. Voy a ver estas sombras en la torre, el palomar. Y sus sentidos deben engañarle. En la casa no hay nadie más. No se no te desnaman un plan. No se no te desnaman un plan. No se no te desnaman un plan. Que mueve sospechado. Y sus sentidos deben engañarle. No se no te desnaman un plan. No se no te desnaman un plan. No se no te desnaman un plan. No si no te despide jugar, te puedes sospechar, es una maldad. Cintos cantos que crearon antes, secretos que olvidan, demandadas en la chimenea, no imagina la verdad. No si no te despide jugar, te puedes sospechar, es una maldad. No si no te despide jugar, te puedes sospechar, es una maldad.